Vive a Jesucristo Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Cristo está vivo, siente su amor Siente sus latidos en tu corazón Jesús está vivo, ya lo sentirás Es la fe en Cristo que te salvará Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Jesús está vivo, siente su amor Siente sus latidos en tu corazón Jesús está vivo, ya lo sentirás Es la fe en Cristo que te salvará Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Cristo está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Jesús está vivo, vive Jesús Es el camino y es la luz Gracias por ver el video.